Hola que tal, mi nombre es Tony y este es mi canal Beer Tony Chicos les quiero dar las gracias por ver el video de la semana pasada Allman Coffee, muchísimas, muchísimas gracias En esta semana les voy a enseñar a preparar un coctel maravilloso Así que, a darle con el hito Bueno chicos, en esta semana tenemos a un nuevo invitado Con ustedes, Leonardo Que tal, mucho gusto y Tony, muchísimas gracias por invitarme el día de hoy No, al contrario, gracias por mandarnos ese mensaje Chicos, si ustedes quieren participar y salir en uno de nuestros videos Dejarlo en los comentarios o mandarnos mensaje a través de la página de Facebook Bueno chicos, en esta semana tenemos una bebida magnífica y maravillosa Es una delicia para compartirla con esa pareja tan especial Con esa amiga, con el amigo, con el amante, con el esposo, con quien quieran Con cualquiera Si, yo la recomiendo muchísimo Es una sensación cremosa, se podría decir El nombre de la bebida se llama sensación verde La recomiendo muchísimo Los ingredientes son los siguientes Vamos a ocupar lo que es vodka Licor de melón Leche evaporada Crema de coco Y para darle un toque más dulce Vamos a ocupar lo que es jarabe de azúcar Tanto Los ingredientes son básicos Pero ahora sí que las mediciones Ahora son pocas No, no te preocupes Podemos tener aquí como 20 ingredientes Pero se ocupan unas pequeñas porciones La preparación es muy simple Solo tienen que servirlas al pie de la letra ¿Me pasarías la coctelera Boston? Por favor Chicos no olviden En serio Una coctelera Boston Es la que voy a andar regalando Al final del año Si llegamos a los 10 mil suscriptores ¿Vale? En este caso vamos a ocupar esta pequeña coctelera Boston Vamos a vertir lo que son hielos Unos hielos para enfriar nuestra bebida En este caso vamos a estrenar un nuevo medidor de onzas Este es de una onza y media Y una onza es el que voy a andar regalando Para nuestro ganador de la primera ronda De nuestra quiniela Beer Tony Vamos a ocupar lo que son Unas cantidades exactas y encantadoras Una onza de vodka No te sorprendas No te sorprendas Es algo que estoy prestando atención Porque me lo regalo en el primer día aquí Te voy a despedir Pero no te preocupes Todo va a salir bien Pero con esto vas a hacer grandes maravillas Vamos a ocupar lo que son Dos onzas de licor de melón Una y dos Cerramos nuestro licor Vamos a limpiar tantito Nuestro medidor de onzas Vamos a agregar lo que son Dos onzas de crema de coco Para darles el toque cremoso Una y dos Cerramos nuestro vasito Leche condensada Vamos a ocupar lo que son No olviden chicos Comentarios si quieren salir en nuestro próximo video Y si funciona Vamos a ocupar lo que son Seis onzas Seis onzas de leche Evaporada Seis Seis Exacto Aquí vamos Tres Y Seis Sale Una rara Se ve cremosa Se ve satisfecha Vamos a limpiar otra vez el culo Nuestro medidor Para no guardar la mesa Vamos a ocupar nuestro agitador Que es uno de los premios Que vamos a andar regalando Para nuestra segunda ronda De la quiniela Birtoni Así que No olviden chicos Voy aquí a dejarles el video De Las reglas Para la ronda Número dos Vamos a ocupar lo que es Media onza Aquí vamos a ocupar lo que es El agitador Y la cuchara Y llegamos a la mitad Y se hagan así Puedes ponerla ahí tantito Por favor Leonardo Dejamos nuestro medidor Puedes ponerla Por favor Leonardo Claro que si Volteamos nuestra coptenera Y empezamos a hacer el famoso shake it Una vez que todos los ingredientes Estén bien mezclados Vamos a abrirla Mira nada más Deléitate con su jargo Ah Exquisito Vamos a ocupar lo que es Que te parece Si Ocupamos el vaso Lo vemos a tantito aquí Y hacemos la presentación De cada día Sale El colador por favor Si Sale Vamos a vertir nuestra bebida Uh la la Que delicia Parece yogur Parece pero no El yogur no es así Tan rico Uh ya guardé poquito Para darle ese toque verde Vamos a agregarle un chorrito Aparte De las dos onzas Que le pusimos Para darle ese toque Así tantito Para que quede La esencia Fuera de Y Voila Sensación Verde Te toca la verdad Le voy a poner tantito Aquí mi bebida Estás preparado O no Estás preparado Más o menos Más o menos No te pongas nervioso Voy a limpiar aquí Tu distancia de trabajo Para que Es una magnífica Presentación Vamos a ponerlo aquí Te dejo Las cosas Preparadas Para que no te cueste trabajo Sale Va ¿Cuál sería el primer paso? Primero La coctelera Exacto Nuestro vaso Boston Ok ¿Cuál es el segundo paso? Los hielos Exacto Puedes agarrar Nuestro Otro vaso La coctelera Boston Exacto Y después era Pues nuestro Medidor de onzas Exacto Que no olviden chicos Se los vuelvo a mencionar Ese que vamos a andar Regalando A nuestro ganador De la primera ronda De nuestra quiniela Virtual Bueno Y era Dos onzas de vodka No, no, no Me estás fallando Una Bueno Aquí fue todo Muchísimas gracias Por vernos Sabía No Una onza de vodka Una Hasta el fin Trata de no No derramar mucho Hasta ahí Está bien Está bien Vamos acá Después eran Todos de crema De coco Perfecto Estás poniendo Muchísima atención Si ustedes quieren salir En uno de nuestros videos No lo olviden Lo vuelvo a repetir Déjenlo en nuestros comentarios También si quieren Que preparemos Una bebida Mándenos la receta Ya sea por mensaje De nuestra página De Facebook O en los comentarios Y ahorita Limpiamos Para Lo guarrear Lo guarrear Sí, sí, sí Derramar Guarrear Algo Extravagante Nunca lo había escuchado De la primera vez Una maravilla Después Una o dos No sé Tú eres el que Está poniendo tensión Una Dos onzas De licor De melón Una Y Dos Perfecto Todo un experto Voy a dejar Su Instagram Aquí Para que Por aquí abajo Para que lo puedan Seguir en Instagram Después Seis de leche Condensada O evaporada 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 Y No Seis pésimo En esto Bueno chicos Aquí fue El video de la semana Muchísimas gracias Si quieren ver Los desastres Vamos a hacer Unos videos De bloopers Por cada mes Así que Estén al tanto En nuestras redes sociales Seis No 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 Allá con eso ya serían seis Seis Si Ok que deshacer pero no te preocupes echando a perder se aprende si o no alargando a falta media de calabra de azúcar y nuestro agitador cuchara y acomoda bien para que no te estuve un momento de y con la coctelera es en serio chicos voy a dar unos cursos para que puedan servir bien en serio leonardo muchísimas gracias por ser el invitado de esta semana vamos a dar la vuelta y hacer el shakie bien, 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 hay que romper si yo me sorprende esto nunca había pasado y un golpe para ver, sacas a ver como huele no como el mio pero huele bien, huele bien parecido bueno ahora y pondremos nuestro colador pero antes de eso tenemos que dar una buena imagen así que por favor si eres tan amable de limpiar ah chicos en serio los bloopers que se acercan van a ser encantadores y más los míos y los del público tanto como en mis errores que he ocasionado pero no se preocupe leonardo si eres tan amable de pasarlo otra vez entró para limpiarme ahora intenta dar la presentación a ver si lo que practique sirvió para esto casi casi un segundo intento la tercera es la vencida ¿verdad que si? ah bueno ya ahí quedo ¿no? nuestro vaso y con el colador con el colador vamos a vertir despacio despacio un poquito más salado perfecto un chorrito de licor de melón por favor para darle ese toque sabroso y verde a nuestra bebida así no si eso está bien bueno con ustedes sensación verde una delicia de coctel un poquito desordenado pero no se preocupen salud salud chicos les recuerdo que si al final del año juntamos diez mil suscriptores andaré regalando una coctelera Boston para nuestro mejor suscriptor así que leo no olviden activar la campanita de notificaciones suscribirse a mi canal compartir este video y seguirme en mis demás redes sociales así que nos vemos la próxima semana chao chao